en buenas noches buenas noches buenas noches estamos ahora presentando un nuevo tema del movimiento circular en este caso conversiones vamos a convertir revoluciones o vueltas en desplazamiento lineal es decir la distancia recorrida sobre y a lo largo de la circunferencia ya no como un ángulo sino como un valor métrico en este tipo de problema necesitamos dos elementos de las medidas de una circunferencia el diámetro que es la línea mayor que se puede dibujar entre dos puntos opuestos de la circunferencia este se llama diámetro y la mitad del diámetro se va a radio y es una línea que se traza desde el centro hasta la circunferencia con ambos valores podemos hacer el cálculo de cuánta distancia lineal recorremos pero hoy vamos a ver pues que el movimiento puede ser en el sentido contrario a las manecillas del reloj o a favor de las manecillas del reloj uno se llama sentido contra horario y el otro se llama sentido horario esto es un adicional a este tipo de movimientos vamos a ver pues que ya sea que tomemos como base para el cálculo el diámetro o el radio vamos a obtener distancias equivalentes para una misma circunferencia y lo que vamos a hacer en esta oportunidad pues es tomar esa línea que trazamos alrededor de un círculo es decir delimitando un círculo y dicha línea llamada circunferencia y esta línea la vamos a estirar y vamos a observar inicialmente que dicha línea equivale a 3.14 16 veces el diámetro o bien si tomamos el radio esta línea medirá aproximadamente 6.28 32 radios y esta es una conversión de circunferencias vueltas dadas completas en unidades métricas vamos a ver nuestros fundamentos es que una revolución es lo mismo que decir una vuelta es lo mismo que decir 360 grados es lo mismo que decir pi veces el diámetro y es lo mismo que decir 2 pi veces el radio entendemos que el valor del número pi es aproximadamente 3.14 16 y el valor de 2 veces pi es 6.28 32 aproximadamente esto lo podemos visualizar en una calculadora donde tenemos el número pi es 3.14 15 es un número bastante grande si lo multiplicamos por 2 nos va a dar 6.28 31 8 aproximadamente 3.14 16 y 6.28 32 otra información importante es las conversiones de estos valores en longitudes vamos a ver que una vuelta y una revolución son la misma cosa y una vuelta equivale a 3.14 16 veces el diámetro o 6.28 32 veces el radio dependiendo de la información que nos dé el problema y lo mismo es para una revolución primer tipo de problema en este problema nos dan el radio cuál es tu desplazamiento lineal si das 48 revoluciones también el término dos revoluciones y el radio es de 10 metros vamos a tener que una revolución equivale a multiplicar 6.28 32 y esto nos da 62.832 metros eso es una revolución una vuelta pero como en el problema dimos 48 vueltas o 48 revoluciones pues multiplicamos ese valor por 62.8 32 por 48 y nos dice que tenemos un movimiento de 3015.9 metros siguiente tipo de problema nos están dando diámetro y nos están dando vueltas ya no revoluciones pero sabemos que es equivalente mientras que sabemos que el diámetro es dos veces el radio o el radio es la mitad del diámetro la pregunta es la misma que la anterior cuál es tu desplazamiento lineal si das 48 vueltas y el diámetro mide 20 metros el problema anterior vimos que el radio mide 10 metros la mitad nos tendrá que dar lo mismo y vamos a ver que una vuelta es igual a 3.14 16 veces el diámetro es la multiplicación de 3.14 16 por 20 y esto nos da 62.832 metros eso es lo que mediría una vuelta pero como vamos a dar 48 vueltas multiplicamos 62.832 por las 48 vueltas y esto nos lleva a 3015.9 metros esto es lo que tenemos que hacer para esta semana conversión de revoluciones o vueltas en movimiento lineal es decir en avance lineal esta semana Gracias.